Hola, bienvenidos a nuestro cuarto ciclo de actividades. En esta oportunidad, nuestro tema a tratar está denominado viajes de exploración europea. Antes de iniciar este tema, cabe recordarles que deben seguir las instrucciones al pie de la letra como se las junta a este video. A continuación, las dispositivas para el desarrollo de este tema. Los viajes de exploración europea tuvieron aspectos políticos durante la expansión de España. A fines del siglo XV, se crearon en España condiciones históricas favorables para acometer la empresa del descubrimiento de América. En efecto, en 1469, se realizó la unión dinástica de Isabel, reina de Castilla y Fernando, heredero del reino de Aragón. Y en esa forma, se produjo la unión efectiva de los dos reinos más importantes de España. Esta unión facilitó la integración política interna y fortalecimiento del régimen absoluto. Pero, ¿qué? Colón contaba con un proyecto, el cual se le presentó a la reina Isabel en 1485, después de seis años de gestiones ante la corte y de haber sido rechazado dos oportunidades. Colón se dispuso a abandonar España y ofrecer sus servicios al rey de Francia. El 17 de abril de 1492, se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, partida de nacimiento de América, como documento histórico importantísimo que contiene las bases y condiciones para la realización del viaje del descubrimiento. Dando así inicio a su primer viaje, el cual contaba con tres carabelas, las cuales son la Pinta, la Niña y la Santa María, y con 90 tripulantes, dentro de ellos delincuentes comunes y condenados a trabajos forzosos. Este primer viaje, la flotilla se dirigió a Canarias, donde una avería en la Pinta demoró el viaje hasta el 6 de septiembre. La travesía duró 33 días. En la madrugada del 12 de octubre de 1492, los europeos avistaron tierra. Habían llegado a una de las islas del archipiélago Las Bahamas, y que Colón le colocó el nombre de San Salvador. En el segundo viaje, este quedó organizado con 17 naves y cerca de 2.000 hombres. En ellas se alistaron numerosos hidalgos y gente de la nobleza española. Esta expedición se arpó de Cádiz en septiembre de 1493, y después de hacer escala y aprovisionarse en Canarias, la flotilla tomó rumbo a suroeste, lo que permitió a Colón aprovechar ventajosamente los vientos alicios y cruzar el océano en 20 días. A principio de noviembre, descubrió las pequeñas antillas. En el tercer viaje, la expedición se arpó de Sevillas el 30 de mayo de 1498, y se dirigió a las islas Canarias. El 31 de octubre, descubrió la isla de Trinidad, recorrió su costa al sur y luego al norte, entrando al Golfo de Paria por la boca de serpiente. Luego, en su cuarto y último viaje, el cual se llevó a cabo en 1502, entró al mar Caribe por las Antillas Menores, y recorrió el sur de la española en Jamaica y Cuba. De este cuarto viaje, Colón regresó enfermo a España, y dos años después, murió en la ciudad de Valladolid en 1506. También surgieron los conocidos viajes menores, encabezados por Alonso Ojeda, Pedro Alonso Niño y Vicente Yáñez Pinzón. El viaje de Alonso Ojeda fue acompañado por Juan de la Cosa y Américo Despucio. Este siguió la ruta de Colón hasta encontrar la costa suramericana. En el viaje de Pedro Alonso Niño, fue un veterano piloto en las tres primeras expediciones de Colón, y al regreso del tercer viaje, obtuvo permiso para hacer nuevos descubrimientos. Por último, el viaje de Vicente Yáñez Pinzón, a fines de 1499, al mando de una flotilla de cuatro embarcaciones, atravesó el Atlántico con rumbo al sureste, y llegó al extremo del oriental de Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!